Bueno, pues Pica la Nación 2010, las impulsoras participamos en una red de periodistas con visión de género, dentro de, bueno, montamos una red de este tipo en el País Vasco, dentro de la red internacional de periodistas con visión de género y lo que nos propusimos como punto de partida fue ofrecer periodismo de calidad sobre todo tipo de temas con una perspectiva de género y de derechos humanos. Queríamos conseguir ser al mismo tiempo atractivas para un público amplio y al mismo tiempo un punto de encuentro para feministas diversas, en un momento de una pluralidad muy grande de feminismos. Entonces, bueno, pues la clave que nos planteábamos era pues un tono, pues incorporar el humor, el disfrute, transmitir frescura y reverencia, ¿no? Veis que la nube esta de conceptos es como nos definió, no me acuerdo si fueron las socias o nuestras seguidoras de las redes sociales, por el primer aniversario les pedimos que nos definieran en tres palabras y esas fueron las palabras que salieron, ¿no? Que se convirtieron un poco en nuestra seña. Y luego también para nosotras era importante que el proyecto fuera en sí mismo un espacio de empoderamiento para nosotras mismas y de empoderamiento para las mujeres en general. O sea, que se acercas a una pícara y utilizas en la comunicación como forma de empoderamiento y de participación social. Entonces, en pícara siempre han tenido mucha importancia pues los comentarios en las redes sociales, en las propias entradas y también una sección llamada Participa, en la que las lectoras o lectores publican sus artículos y que muchas veces tienen incluso más visitas que los contenidos propios. Como digo, pues al principio igual no, o sea, fue todo muy intuitivo pero creo que hubo varios hitos en los que fuimos ganando proyección y que igual os dan alguna idea también. Pues hemos visto que romper tabúes es algo que nos ha caracterizado. Hablar de sexualidad, bueno, o sea, los contenidos sobre sexualidad fueron los primeros que se viralizaron, tanto los que hablaban de placer, por ejemplo, la eyaculación femenina, como los que hablaban más de violencia sexual, ¿no? Acoso sexual, como pues la cuestión del acoso machista en San Fermín, que este fue un artículo que abrió debate también en medios generalistas. Un reportaje que hice yo sobre qué pasa cuando una relación previamente consentida pasa a ser forzada, ¿no? Y como en esas ocasiones las propias mujeres no se sienten tan legitimadas para denunciar, sienten vergüenza, culpa. Bueno, este fue de los primeros reportajes que ganó un premio periodístico. Luego nos planteamos, bueno, como que enseguida vimos que era interesante que Picara fuera un medio incómodo, o sea, como hacer un periodismo incómodo y que cuestionase a la gente, pero incluso también a nosotras mismas y al movimiento feminista, ¿no? Ahí Beatriz Jimeno creo que es muy hábil, ¿no? Pues abriendo debates sobre la maternidad, por ejemplo, esto de las malas madres, las madres arrepentidas, que luego se ha puesto de moda, pues la pregunta de si es compatible ser feminista y tener empleada doméstica, ¿no? Un cuestionamiento que nos llama a tener en cuenta nuestros privilegios de clase, de blanquitud, de origen, tal. Y esto nos lleva también al enfoque interseccional, que creo que es algo que enriquece mucho nuestros análisis, ¿no? No hablar solo de perspectiva de género, sino enriquecerla pues teniendo en cuenta pues las estructuras de dominación como el racismo, la xenofobia, el capacitismo, etcétera, ¿no? No me voy a extender explicando, pero bueno, pues ahí incluir voces de feministas negras, interpelarnos pues la islamofobia género que supone presuponer que una mujer con pañuelo islámico pues es alguien pues oprimida y tal. O bueno, proyectos que relacionan las disidencias sexuales, los cuerpos no normativos por género y los cuerpos no normativos por diversidad funcional. El humor de Alicia Murillo fue algo también de lo que fue más viral, como en nuestro segundo año, creo que ahí hubo un pico de visitas en Pícara y que incluso hay la anécdota de que uno de los vídeos de Alicia Murillo, el de comeme el coño con pan bimbo, llegó a Sálvame. Así que bueno, pues sí, creemos mucho en el humor, un humor cañero, ¿no? Reivindicativo, pero que realmente es un canal muy adecuado para llegar a un público amplio. La personalidad gráfica, al principio en Pícara éramos todas redactoras y cuando se sumaron las ilustradoras cambió todo porque nuestros contenidos empezaron a ser más atractivos y porque empezamos a tener una personalidad gráfica que nos distinguía, ¿no? Incluso algunas ilustraciones se convirtieron en icónicas como la caperucita roja con katana y nos permitieron desde hacer merchandising a, bueno, pues como situaciones como esta en la que el colectivo, la comparsa de carnavales feminista de Bilbao se disfraza de caperucita roja con katana, ¿no? Por carnaval. Entonces, bueno, realmente sí que os animo mucho a invertir en, pues en remunerar a las compañeras ilustradoras, bueno, para nosotras, desde luego, currarnos la identidad visual ha sido súper fundamental. Luego, otros hitos que explican el crecimiento de Pícara ha sido el salto al papel. Era una inversión que nos daba un poco de miedo, pero realmente dar el salto a una edición en papel nos ha permitido desvirtualizarnos y reforzar esa comunidad, ¿no? Presentándonos en un montón de pueblos, en ciudades, ¿no? Invitadas por movimientos, por colectivos feministas o de otros tipos, ¿no? Nos quedábamos allá a dormir en sus casas, nos íbamos de cañas y yo creo que ahí ha sido cuando Pícara se ha convertido en una comunidad. También por el efecto subidón que siempre acarrean los crowdfunding cuando se sustentan en una comunidad sólida en las redes sociales, ¿no? Porque editamos la revista con un crowdfunding y es este momento subidón de venga, todo el mundo va a apoyar a Pícara, ¿no? Como que las redes sociales están ahí on fire. La gente luego cuando recibe la revista se saca fotos y las sube a sus redes sociales y bueno, en nuestro caso, la combinación de Pícara en papel con crowdfunding como herramienta, como dinámica virtual ha sido algo que nos ha dado mucha fuerza y nos hemos sentido muy arropadas. Otra cosa que ha ido pasando poco a poco es que hemos ido teniendo incidencia en otros medios de comunicación, ya sea como expertas a las que se nos entrevista para reportajes sobre feminismo, ¿no? Pues que Paula Echevarría dice que no es feminista, ¿cómo le contestas? O que si el reggaetón feminista, yo que sé, mil temas de los que debido al éxito de Pícara y periodistas que nos tienen como referencia, ¿no? O el orgullo y tal. Como formadoras hemos participado en procesos de formación de plantillas de medios de comunicación en el País Vasco, también en colaboración con el Instituto Vasco de la Mujer, EMACUNDE y con ONGs. Y también con los años ha sido clave llegar a acuerdos de colaboración con otros medios como eldiario.es, donde tenemos un blog de opinión. Mucha gente nos cuenta que conoció Pícara primero a través de Más Pícara, nuestro blog en el diario. Ahora estamos en el salto, este nuevo medio de comunicación impulsado por Diagonal en colaboración con otros medios y llevamos cuatro páginas ahí. Y Altair Magazine os lo pongo como ejemplo de un acuerdo puntual con un medio, en este caso para editar un monográfico sobre viajes y género. Y luego otro hito súper importante también ha sido poder alquilar un local a pie de calle con un escaparate en el que estamos súper visibles. La gente entra, nos cuenta posibles temas. Esto también nos ha ubicado en un barrio muy concreto de Bilbao, en el barrio San Francisco, lo cual ha generado sinergias con colectivos del barrio. Estamos por ejemplo entrevistando a vecinas del barrio en colaboración con un colectivo de arte feminista. Y bueno, pues también iniciativas en las que converge lo virtual y lo offline, como pues invitar a músicas que pasan por Bilbao a sentarse en el sofá de Pícara, grabarles un tema y subirlo a YouTube. Y entonces con todo esto finalmente podemos decir que Pícara ya no es solo una revista, que es un proyecto de comunicación feminista más amplio, en el que también hacemos formación online y talleres y cursos en distintos espacios en el que estamos trabajando para ONGs e instituciones, poniendo a su disposición pues el trabajo que puedan ofrecer nuestras colaboradoras, o sea, no solo nosotras como periodistas, sino también las ilustradoras, maquetadoras, etcétera. Y bueno, ahora mismo estamos tres periodistas y una administrativa en la redacción, además de estudiantes en prácticas.